Apanto a mi mamá, voy a leer una porción de la Biblia, se encuentra en Salmo 18, 2. Jehová, mi roca y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Refugio. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar rendir gente el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no vas más. Seguir mirando hasta que ahí vas a. Seguir caminando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. En la tormenta confiar. En la tormenta confesar que vas a ser vacío sin temas saltar. Tan solo porque eres de mía. Eso es confiar. No es confiar. No es confiar. Tirar la toalla sin la lucha sin la lucha empezar. No es confiar. Buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no vas más. Seguir mirando hasta que ahí vas a. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. Esto es confiar. En la tormenta confesar que vas a ser vacío sin temas saltar. Tan solo porque eres de mía. Esto es confiar. Confiar en Cristo es mantener la fe. Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte. Solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no vas más. Seguir mirando hasta que ahí vas a. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Eso es confiar. En la tormenta confesar que hay paz. Hacer vacío sin temas saltar. Tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. Confiar. Esto es confiar. Eso es confiar. Ese sushi. Gracias por ver el video